¿Cómo ha sido para usted estos siete meses en el destierro en Estados Unidos, lejos de su casa, de su familia y de la vida que llevaba en Pueblo Nuevo? Ha sido algo extraño comenzar de cero. Solo una hermana que tengo aquí, pero lo miramos a los 15 días porque ella trabaja interna. Y me encontraba solito en un cuarto, solo, a veces con mi familia, la única que me apoyaba. Y venir a comer, a cocinar, cocina en comidas extrañas, donde uno está acostumbrado al gallito pinto, a la carnita asada, y donde uno va al nacatamal, al vigorón, y donde uno, por eso, no se encuentra aquí. Sin dinero, enfermo, salí enfermo de la cárcel, con un dolor en la columna que hasta la vez estuve en el hospital, grave, por problemas del corazón, y sin ningún peso, sin ningún dinero, sin ningún dinerito, y no poder trabajar.